Nosotros queremos que este tema sea un tema central en la campaña. Lo hemos tratado de instalar antes de las PASO con el 0800, con el trabajo que hemos hecho en el reparo, que hemos ido con los chicos. Porque hay dos, la licenciada nos va a hablar un minuto del tema, hay dos ejes centrales. Por un lado es la lucha contra el narcotráfico, del que Sergio Massa está ocupándose en su propuesta. Y por otro lado, ¿qué hacemos con los chicos que ya son adictos? Y entonces eso sí nos compete a nosotros como municipio. Entonces nuestra idea es, hay una preocupación de la gente y nosotros nos vamos a ocupar del tema. Y como nos vamos a ocupar del tema, vamos a darle rango de secretaría a la lucha contra la prevención y la asistencia hacia los drogadictos. Es decir, el nivel de secretaría. Porque la gente tiene que ver, en el organigrama municipal, depende justamente del rango que tenga, es la importancia que se le da al tema. Para nosotros es fundamental, porque es recuperar la familia, recuperar los chicos, y es tener una cuestión de que la seguridad no se resuelve si no resolvemos esto. Los otros partidos políticos no sabemos qué opinan al respecto. Algunos sabemos que ni siquiera fueron capaces de aprobar el 0800 drogas, que es baratísimo en el Consejo Deliberante. Y hoy estamos, la idea es presentar a quien va a trabajar en este tema, que es Jorgelina Mirkowski, que ya es licenciada en psicología, hace años que trabaja con este tema, trabaja en el conurbano profundo, que es donde se nutre de esto de mayor experiencia, porque primero esto llegó allá, y como yo siempre vengo diciendo de hace años, te consta a vos, Cristina, el conurbano avanzó y hoy está en salto, y nos encuentra sin herramientas. Nosotros queremos darle las herramientas y por eso queremos presentar a Jorgelina como quien va a estar a cargo de la Secretaría de Prevención contra las Adicciones. Bueno, Jorgelina, un tema complicado también de avanzar, ¿no es cierto? Porque tiene susceptibilidades, la gente todavía es como que sí hablamos, pero hasta ahí es difícil meterse en el tema o no. A ver, yo hace muchos años que trabajo en adicciones, muy bien decía Daniel, todo lo que es en el conurbano, ¿no? Pero, bueno, yo nací en salto, crecí en salto, luego me fui a estudiar y me fui a vivir para el lado del conurbano y es ahí donde empecé con el tema de las adicciones. Me sigo acercando a salto, tengo mi familia, mis amigos, están todos acá, y el tema de la droga es un tema que nos preocupa a todos, sobre todo porque ahora en salto la droga va de la mano con la delincuencia. Tenemos muchos casos graves en los cuales apoyarnos para poder decir esto.